Andrés acaba de recibir una llamada de una multinacional para ofrecerle una vacante a través del sistema teletrabajo, pero tiene pocas horas para pensar si acepta o no el trabajo. Andrés un poco confundido investigó de qué se trataba el teletrabajo. Buscando, encontró que esta es una modalidad de trabajo a distancia donde las empresas tienen beneficios al igual que los trabajadores. Por ejemplo, las empresas ahorran dinero en servicios públicos y espacios físicos, reducen considerablemente los residuos contaminantes y lo mejor es que pueden brindar la posibilidad a personas en situación de discapacidad de trabajar. Los teletrabajadores, por su parte, reducen su estrés, manejan su tiempo y ubicación, aumentando su motivación y autorrealización. Andrés también encontró que existen tres tipos de teletrabajadores. Los móviles, que trabajan en cualquier parte del mundo. Los autónomos, que no dependen de la persona que los contrata. Y los suplementarios, que solo deben asistir algunos días a la semana a la empresa. Después de esto, Andrés está listo para tomar una decisión. Lo único que tiene que tener en cuenta es que una vez empiece a trabajar, la responsabilidad debe ser una de sus mayores cualidades.